¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos otra vez en una emisión más del programa Medicina Tradicional China. Ya los teníamos un poquito abandonados. La verdad es que este cierre de año fue un poco difícil, hubo mucho trabajo, muchas cuestiones que estar resolviendo, pero aquí estamos de nuevo. Hablando precisamente de lo que es el cierre de año y el cierre de ciclos, dentro de la medicina, de las medicinas complementarias, a veces abordamos precisamente los tratamientos o los padecimientos esperando y yendo en concordancia con los ciclos incluso de la naturaleza. Hoy quería platicar exactamente acerca de eso. Por ejemplo, nosotros en época de frío tendemos a enfermarnos de ciertas cosas distintas a cuando estamos en época de calor. Por ejemplo, en la medicina tradicional china hablamos de dos fuerzas casi siempre que son el yin y el yang. Bueno, en la época de frío lo que prima casi en la naturaleza es el yin. Por lo tanto, los seres vivos vamos a experimentar una pérdida de la fuerza contraria que sería la fuerza yang. Es muy curioso porque a veces nosotros nos topamos o nos preguntamos ciertas cosas. Por ejemplo, en particular en esta temporada nosotros tuvimos que acompañar a diversas familias pues en la despedida que le hacen a sus a sus familiares porque ellos fallecen. Y la gente se pregunta de pronto, bueno, porque la gente en esta época que es navidad o que son cierres que son fechas donde se cumplen ciertos ciclos tiende a a la mejor a verse con más frecuencia que la gente pues fallece. Y resulta muy triste porque pues no pueden pasar con sus familiares estas fechas. Sin embargo, también hay una razón para ello. Por ejemplo, cuando estamos en invierno hay menos luz solar. Por lo tanto, todos los procesos que son yang, de expansión, la alegría, todo eso se ve tocado, se ve disminuido. De pronto nosotros en la medicina tradicional china y en las diferentes técnicas que utilizamos una vez ya que es la auriculoterapia, tratamos de ir en concordancia con esos ciclos y con las fechas. Recientemente vamos a abrir un diplomado de auriculoterapia aquí en GIA, porque no les he platicado pero estamos grabando desde GIA ahorita, no nos ha sido posible trasladarnos hasta el estudio. Y entonces vamos a abrir este diplomado de auriculoterapia y bueno, ahí ustedes van a aprender precisamente cómo tratar diferentes padecimientos respetando esos ciclos de la naturaleza, ¿no? Por eso es que como les venía diciendo, de pronto en invierno vemos más depresión, vemos más enfermedades que cursan con pérdida del yang o con invasión del yin, que sería el frío. Y cómo tratarlas, bueno, existen diversas técnicas. Una de las técnicas que a mí me gusta más y que, bueno, ya vengo dando durante muchos años diplomados y cursos y talleres es precisamente la auriculoterapia. ¿De qué trata la auriculoterapia? Bueno, la auriculoterapia es una terapéutica que utiliza el pabellón de la oreja como medio de diagnóstico y de tratamiento. Muchas veces la gente acude a los servicios de los acupunturistas, médicos acupunturistas o terapeutas en acupuntura y de pronto, mientras están haciendo su tratamiento, se ven sorprendidos porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que si usted me pone un balincito o una semilla de sasa o una tachuela en la oreja, yo experimente cierta mejoría? Eso tiene una explicación muy padre porque resulta que nuestro cuerpo es tractal, es decir, nuestras estructuras se van repitiendo de tal manera en nuestro organismo que puedan llegar incluso hacer en un espacio muy pequeño una representación de un todo. Por ejemplo, eso lo vemos mucho y eso lo hace en la naturaleza precisamente para poder ocupar menos superficie a través de la reproducción fractal de las cosas. Por ejemplo, lo vemos en el árbol bronquial. Otra de las estructuras que es también, estamos viendo la fractalidad nosotros, por ejemplo, en nuestras manos, donde tenemos que los dos dedos medios simbolizan las piernas, los dedos, el índice y el meñique simbolizan las manos y los pulgares simbolizan nuestra cabeza. Si nos vemos en nuestra totalidad, bueno, pues la cabeza sería el pulgar y entonces vemos la reproducción del cinco o del todo otra vez en nuestro organismo. Así mismo es la oreja. La oreja, por ejemplo, simboliza la totalidad de nuestro cuerpo en todo el pabellón auricular. Esto es muy padre porque cuando nosotros empezamos a estudiar auriculoterapia nos damos cuenta que la oreja representa o es la representación de un feto invertido. Cuando nosotros nacemos, cuando venimos al mundo, venimos precisamente en una posición fetal y venimos con la cabeza hacia la tierra. Entonces, la oreja nos está representando precisamente el cuerpo a la hora del nacimiento y cuando va a dar esa vuelta hacia lo externo, hacia lo exterior. Por eso es que cuando nacemos, lo primero con lo que tenemos contacto es precisamente con las fuerzas que vienen desde afuera, las fuerzas ya de la naturaleza. Y buscamos, bueno, que las fuerzas que vienen desde dentro, es decir, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico se vaya fortaleciendo. Buscamos, por ejemplo, arropar a los bebés. Buscamos, por ejemplo, tener una buena nutrición en los niños para que de esa manera todo nuestro sistema funcione bien. Pero también podemos tratar con las mismas estructuras corpóreas las enfermedades que a lo largo de la vida se nos van presentando. Hay diferentes lugares en la oreja que llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el óvulo. El óvulo representa todas las estructuras craneales, representa la cabeza, representa la cara. Entonces, de pronto, es muy curioso que cuando nosotros somos pequeños, hasta que las mamás empiezan a frotar el óvulo y los niños de pronto se duermen, ¿no? Y es algo bastante curioso porque lo hacemos de manera innata, ¿no? Hay gente que incluso, de pronto, instintivamente, siente a lo mejor como son, siente calor en la aurícula y de pronto, pues, no sabe a qué se deben este tipo de reacciones. A veces la aurícula se pone roja, a veces la aurícula tiene mucho exudado. Bueno, todo eso tiene una explicación dentro de la auriculografía. Como ya les decía, entonces, al representar el todo, vamos a encontrar todas las estructuras de nuestro organismo contenidos precisamente en la aurícula completa. Así es que tenemos la representación del cráneo, tenemos la representación de las vértebras, tenemos la representación también de estructuras blandas, por ejemplo, en el caso de la cara, tenemos la representación de la mejilla, tenemos la representación de la lengua, tenemos la representación también de estructuras más complicadas, como por ejemplo, el ojo. Pero no solamente el ojo en cuanto a la vista, sino el ojo en cuanto a la visión. Tenemos la representación de órganos, pero también de funciones. Esto es muy interesante porque a veces, de pronto, el órgano como tal, el parenquima orgánico, está dañado, pero la función puede estar en disfunción o en hiperfunción. Entonces, vamos a encontrar también funciones dentro de la aurícula. Vamos a encontrar también incluso puntos con acción psicoterapéutica. Eso es maravilloso para la gente que hace psicoterapia, por ejemplo. Porque puede encontrar que muchos de los tratamientos que ellos pueden hacer, pueden verse apoyados a través de la aurícula. La aurícula también es muy famosa últimamente porque los tratamientos de auriculoterapia se dan mucho para el control de peso. En particular, nosotros, por ejemplo, el DIAB damos un curso, un diplomado que dura seis meses, donde les enseñamos las dos técnicas de auriculoterapia, las técnicas francesas y las técnicas chinas. Pero, ¿qué les parece si en un momento regresamos al enlace del DIAB con Planeta 2013 para que yo les pueda seguir explicando un poquito más acerca de la auriculoterapia? Regresamos.